¡Suscríbete al canal! Es lo más grande lo que me hace ser feliz Apareciste en mi camino Gracias a esto es que hoy vuelvo a vivir Somos dos Somos dos enamorados Dos locos ilusionados No te quiero perder y te amaré Como nadie te ha amado Siempre estaré a tu lado Yo sé lo que me cueste No, 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 no Entregué mi vida por completo Pensando que hacía lo correcto Cegado en el amor Que se volvió dolor Cuando te fuiste sin decir adiós Y es que te has sido así como si nada Y un poco de decencia en la cara Y yo hice como si no me importara Pero sí que me dolió que me dejaras Yo hoy solo quedo Yo conozco paz de vino Por cable, por cruzarme en tu camino Si lo hubiera sabido Si me hubieran advertido No estaría con el corazón herido El viento se llevó El viento se llevó toditas tus palabras Y tus promesas ya no valen nada No te deseo el mal Ni te echaré la sal Ojalá y te vuelvas a enamorar Pero de alguien como tú Me dejaste solo, solo quedo yo Con dos copas de vino Me dejaste solo, me quedé muy solo Por cruzarme en tu camino Me dejaste solo, solo quedo yo Con dos copas de vino Dime que no me vas a extrañar Méteme en la cara Si me dejaste solo, solo quedo yo Con dos copas de vino Si tan solo alguien me hubiera advertido No estaría con el corazón herido Soy Farin Diva El viento rock Rock Ojalá y te vuelvas a enamorar Pero de alguien como tú Pero de alguien como tú